Bueno, acá tengo la masa, la masa se hace de almidón, como el chispá tradicional, solo que a esta masa se la humedece, humedecida está, lleva la manteca, lleva un poco de leche para humedecer esta masa, y bueno, y es así donde va directamente a la sartén bien caliente, y vamos cocinando, es un chispá más bien finito porque esto se tiene que cocinar en una vuelta y damos vuelta del otro lado y queda un tostado, ¿viste? ¿No necesita horno ni nada de esas cosas como el chispá? No, eso no, porque realmente si yo pongo en el horno no va a salir porque se va a endurecer, porque como la masa está seca y el almidón es realmente como un engrudo que se endurece, ¿viste? Y en especial también se come esto calentito, cuando se enfría queda un poquito más crocante, pero bueno, así es el mellú. Contame, ¿cómo aprendiste vos esta receta, este chispán mellú? Bueno, yo desde muy chiquita aprendí esto, ya que mi abuela, yo me crié con mi abuelita, y ella siempre hacía el embellú porque todos los días esto se comía en el campo, ¿viste? Como algo, como un pan, así que me crié viendo cómo ella hacía y gracias a Dios ella me dejó esta receta y creo que soy la única heredera de su receta, porque este realmente es el auténtico embellú, por ahí yo veo que hacen en televisión, hacen en todos lados y sé que ese no es el embellú, no es embellú y a ver, yo digo, ¿cómo puede ser que cambien tanto? Es que ni conocen.